En todo el mundo existen bellezas Que alegran la vida y nos hacen soñar Destinos felices en la naturaleza Donde cualquier ser humano le gustaría estar Las de todos los lugares El más bonito inspirador Es donde estoy en oración A los pies del Salvador El mejor lugar del mundo Es a los pies del Salvador Donde encuentro la esperanza Y alivio el corazón Es allí donde me encuentro Una fuerza de mi amor El mejor lugar del mundo Está a los pies del Salvador Soñamos con todas las comodidades Tal vez una casa con vista al mar Estas maravillas no tienen sentido Si Cristo no está En primer lugar Al sentir la paz de Dios Su poder y amor profundo ¡Qué gusto estar con Jesús! ¡Qué gusto estar con Jesús! ¡Qué gusto estar con Jesús! Está a los pies del salvador La puerta del amor El mejor lugar del mundo Está a los pies De salvador Amén Como todas las noches queremos invitarles a que puedan estar con nosotros a las seis de la mañana en los devocionales que hemos tenido durante esta semana, donde el pastor Moisés está tratando temas de profecía. Les informamos también que se está transmitiendo a través de internet para que se puedan conectar también. ¿Saben? Aún hay lugares en la agenda de visitación. Si alguien desea que el pastor vaya a su hogar y ore por usted, puede acercarse al hermano Héctor Chacón para agendar esta visita. Es el momento para que los niños puedan pasar a sus departamentos infantiles para que ellos también puedan recibir a través de sus maestras una lección bíblica que les pueda ayudar en su vida diaria. Así que los niños pueden pasar al departamento de cuna 2, de 4 a 6 años y de 7 a 10 años al departamento de menores. Y nosotros nos vamos a colocar de pie, vamos a cantar nuestro canto tema. Ya hoy es mitad de semana, nos los debemos saber mejor y vamos a cantar con mucho entusiasmo este año. andamos, en los campos minutos. Tengo un Creador que me tomó y desde la eternidad mi vida predimió. Te reconoces y sabes mi pensar, te ven mis lágrimas y escucha mi llamar. Yo tengo un Padre y suyo soy, no importa donde esté, a su lado voy. Él me conoce, Él sabe mi pensar, te ven mis lágrimas y escucha mi llamar. Música Me conoce, Él sabe mi pensar, te ven mis lágrimas y escucha mi llamar. Música Música ¿Pueden tomar asiento? Leo en Hebreos 4.12 y dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disierre los pensamientos y las intenciones del corazón. Es el momento de poder estudiar la palabra de Dios a través del Pastor Moisés Espinosa. El título del tema de esta noche, los descendientes de Abraham. Hermanos, buenas noches para todos. Bienvenidos a la mitad de la semana, ¿verdad? Estamos a la mitad ya. Qué bueno, estamos avanzando. Vamos a ver en esta noche, hermanos, uno de los temas bastante importantes, muy claves en la doctrina cristiana. En la teología de la iglesia adventista también. Bien, y le hemos puesto a nuestro tema, los descendientes de Abraham. Los descendientes de Abraham. Y vamos a empezar viendo el versículo introductorio que se encuentra en el libro de Génesis. Abran sus Biblias, si no, ahí está en la pantalla. Capítulo número 12, versículos 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Bueno, y la palabra de Dios dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, «Vete de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra». Hermanos, este pasaje resume lo que hemos conocido nosotros como el pacto entre Dios y Abraham. Y cuando hablamos de pacto, estamos hablando de un compromiso entre dos personas. Si fuimos atentos a la lectura, vamos a encontrar que Dios toma la iniciativa para hablar con Abraham y establecer pacto entre él y Abraham, es decir, entre Dios y Abraham. A esto le hemos llamado el pacto. El pacto comprendía algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo primero que incluía el pacto era que le iba a cambiar el nombre a Abraham. Abraham, ¿cómo se llamaba Abraham? Pues Abraham, ¿verdad? Es que nosotros estamos acostumbrados a llamarle Abraham, Abraham. Pero el nombre Abraham no es el nombre original del patriarca. El nombre del patriarca es Abraham, ahí está, versículo 5 del capítulo 17. Dice, «No te llamarás más como Abraham, sino que tu nombre será Abraham, Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes». Saben, mis hermanos, que el nombre era muy importante en la cultura semítica. El nombre describía el carácter de la persona. Describía la misión que Dios colocaba en la persona. Describía el propósito de la persona. Por eso, cuando Dios promete un hijo para ciertas cosas, de una vez Dios dice cómo se va a llamar. Uno de los ejemplos más comunes es el ejemplo de Jesús. Mucho antes de que Jesús naciera, ya se había anunciado y llamará su nombre Emanuel, porque Emanuel significa Dios con nosotros. Y Jesús tiene muchos nombres. Ese es uno de ellos, Emanuel. Dios con nosotros. Pero también el nombre del Salvador era Jesús, porque Jesús significa Salvador. Y la razón que se da en las Escrituras es porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y podemos mencionar otros ejemplos. Cuando Dios quiere que uno de sus hijos cumpla un propósito, lo primero que hace es cambiarle el nombre. Y en el caso de Abraham fue exactamente de esa manera. Y aquí tenemos el significado de los dos nombres. ¿Qué significa el nombre Abraham? ¿Qué significa? Padre exaltado. Bueno, ese ya es un significado bonito, ¿verdad? Sin embargo, en el pacto que Dios hace con Abraham, había algo importante. Dios le dijo, y haré de ti, ¿qué cosa? Una gran nación. Y es que el nombre Abraham significa justamente eso. Significa padre de una multitud. ¿Qué significa el nombre? Ok. Padre de una multitud. Eso es lo primero. Número dos. El pacto que Dios hizo con Abraham incluía, ¿qué cosa? Promesas. Incluía promesas. ¿Cuáles son las promesas que Dios le hizo a Abraham? Aquí tenemos la gran promesa de Dios. Entonces, haré de ti una nación grande. Ok. Así que, hermanos, si yo les pregunto, ¿cuáles son las dos características del pacto que Dios hizo con Abraham? ¿Qué me contestarían ustedes? Número uno, un cambio de nombre. No te llamarás más Abraham, sino Abraham. Am, ajá. La otra, ¿cuál es la otra característica? El pacto incluía promesas. Y la promesa era, haré de ti una nación grande. Ok. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, mis hermanos, aquí vamos a encontrar algo muy interesante en la vida de Abraham. Y les voy a preguntar, ¿cuántos hijos tenía Abraham cuando Dios hizo pacto con él y lo llamó para que saliera de su tierra a la tierra que Dios le mostraría? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos? Ninguno. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le pidió que saliera de Ur de los Caldeos? ¿Cuántos años tenía? 75 años de edad. Y no tenía hijo. 75, ¿cuántos años tenía Sara, la esposa de Abraham, cuando Dios los llamó para que salieran de Ur de los Caldeos? La Biblia dice que Sara tenía 10 años menos que Abraham. Entonces, si Abraham tenía 75, ¿cuántos tenía Sara? 65 años de edad. Y no tenía hijo. Y entonces, Dios, a esos dos viejecitos, 75 y 65, bueno, no tan viejecitos, ¿verdad? Pero ya estaban grandes. Les dice, voy a ser una nación grande de ustedes. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando se casaron y pensaron en los hijos que el Señor les iba a dar, platicaron entre ustedes como esposos y dijeron, pero no vamos a tener hijos tan pronto. ¿Qué te parece si esperamos unos 25 años para tener nuestro primer hijo? Y digamos que usted se casa de 60 años. Se casa de 60 años, el esposo tiene 70 y la ilusión tener un hijo. Y dice usted, pero no nos vamos a apresurar, vamos a esperar unos 25 años por lo menos para que encarguemos a nuestro primer bebé. ¿Verdad que eso no ocurre? Pero saben, en la mente de Dios hay tantas cosas. Son inescrutables sus caminos. Su voluntad no siempre la alcanzamos a comprender. Y sus planes no son nuestros planes. Muchas veces nos desesperamos porque quisiéramos que Dios haga nuestros caprichos. Pero Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. El punto es encontrar, saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y con Abraham y con Sara, eso estaba pasando. Vean ustedes lo que ponemos aquí a continuación. Esa promesa de que le iba a dar hijos, que iba a ser una gran nación, se la repitió por lo menos, ¿cuántas veces? 22 veces la repitió. Y no la cumplió hasta después de cuántos años. 25 años. Quiere decir que cuando Abraham tuvo a su primer bebé, ¿cuántos años tenía? 100 años. Y Sara, ¿cuántos años tenía? 90 años de edad. Hermanos, eso es impresionante. Por eso, a Abraham se le llama el padre de la fe. ¿Cómo se le llama? El padre de la fe. Y cuando revisamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, encontramos que los autores del Nuevo Testamento, revisando todos los patriarcas, no encuentran otro ejemplo mejor para justificación por la fe, que la vida de Abraham. Por eso, en el capítulo 15 del libro de Génesis y el versículo número 6, dice Moisés así, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Noten qué interesante la historia. Y creyó a Jehová, ¿y qué dice? Le fue contado por justicia. Hermanos, es toda una historia. Nada más que, debido al propósito de este tema, vamos a dejar pendiente esa historia. Porque tenemos que dar un salto hasta llegar al Nuevo Testamento. Y ahora, abran su Biblia en el Nuevo Testamento. El primer versículo del Nuevo Testamento hace una referencia muy interesante a Abraham. Capítulo 1 de Mateo. Y por supuesto, el versículo 1. Mateo, capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Versículo 1. A lo mejor, a usted le pasaba o le pasa lo que a mí me pasaba. ¿Saben que cuando yo comencé a leer la Biblia, siendo un adolescente, mi mamá nos pedía que leyéramos el año bíblico? Y durante varios años, nosotros leímos el año bíblico comenzando desde Génesis hasta Apocalipsis. Era una disciplina, sí. Y mi mamá pedía informe cada día. A ver, hijo, ¿en dónde vas? No, pues que en Mateo, que en Deuteronomio, que en así. Pero pedía informes. Pero, ¿saben? Yo hacía trampa. Cuando leía o cuando llegaba a esas partes de las genealogías, que fulano engendró a sultano, que sultano engendró a mengano, que mengano engendró a perengano, y luego nombres tan complicados que parecían trabalenguas, ¿verdad? Yo decía, ¿qué caso tienen las genealogías? Y me las brincaba. Y así avanzaba más rápido, ¿verdad? Imagínense cuánto me brincaba. Pero, cuando yo comprendí el propósito de las genealogías, yo dije, ¿de cuánto me estaba perdiendo? Y ahora, he dedicado algunos momentos de mi vida para analizar algunas genealogías. Y esta es una de ellas. La genealogía de Jesús, tal como la presenta Mateo. ¿Qué dice el versículo 1? Libro de la genealogía de Jesucristo. Y, ¿cómo dice luego? Ah, escuchen. Hijo de David, hijo de Abraham. Miren ustedes, qué interesante. Ya pasaron los años, Abraham ya descansa, Isaac, Sara, y todos los otros patriarcas, y ahora sale Mateo con su genealogía. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y, hermanos, es aquí donde comienza el tema de esta noche. Bueno, el centro del tema. Saben ustedes que estos dos personajes, David y Abraham, eran algunas de las figuras centrales del judaísmo. En el judaísmo, es decir, entre los judíos, había personajes que ellos respetaban y recordaban por la trascendencia y el impacto nacional que habían hecho en su pueblo. Y, por supuesto, uno de esos personajes era, ¿quién? Abraham. ¿Y cuál es el otro personaje del judaísmo? Moisés. ¿Y cuál es el otro personaje del judaísmo? David. Y hay otros por ahí. Pero, estos son los más importantes personajes del judaísmo. Abraham, Moisés y David. Y cuando nosotros revisamos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que hay algunas razones por las cuales Mateo empieza su genealogía diciendo que Jesús es hijo de David y que es hijo de Abraham. ¿Cuál es la razón? Aquí tenemos por lo menos una, o por lo menos la primera. Los judíos se sentían con ciertos derechos. Uno de los derechos era hacer salvos, hacer parte del reino mesiánico. Y se sentían con esos derechos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque eran descendientes de Abraham. Y vamos a ver al rato algunos versículos donde ellos dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. Y lo dicen con orgullo, se estiran el cuello, porque son descendientes de Abraham. Pero la gran paradoja es que ellos se creían descendientes de Abraham, pero no reconocían a Jesús como el Mesías. Entonces, el propósito de Mateo es, si ustedes son descendientes de Abraham, y Jesús es descendiente de Abraham también, entonces la lógica nos dice que ustedes deben aceptar a Jesús. Jesús es el Mesías, es el hijo de Dios y tienen que aceptarlo. Pero si no lo aceptan, entonces no están reconociendo tampoco que ustedes son hijos de Abraham. Y lamentablemente en los evangelios encontramos que los judíos rechazaron a Jesús. Por ejemplo, cuando Juan empieza su evangelio en el capítulo 1, explicando cómo llegó Jesús y todo, y dice, entre otras cosas, por eso el punto importante de Mateo es que los judíos entiendan que si Jesús es hijo de Abraham, ellos debían aceptarlo como el Mesías. Así que el punto importante entonces es para los judíos que se sentían con derecho por ser hijos de Abraham y también por ser hijos de David. Pero así empieza Mateo su evangelio. Y ahora viene una pregunta que es importante considerar. Según el Nuevo Testamento y según Jesús, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Ok, vamos a buscar un versículo que se encuentra en la carta a los Gálatas. Capítulo 3, versículos 6 y 7. Galatas, capítulo 3, versículos 6 y 7. Y ahora dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa parte es importante. Creyó Abraham a Dios, ¿y qué? Y le fue contado por justicia. Y luego dice, sabed por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora tenemos aquí un pequeño problema. Ahora tenemos dos clases de hijos de Abraham. Primera clase, los que son descendientes de carne y de sangre, como los judíos. Y número dos, los que son descendientes espirituales de Abraham. Jesús dijo y Pablo también dijo, los que son de la fe. Estos son hijos de Abraham. Y entonces, podemos entender un versículo que se encuentra otra vez en Mateo, capítulo 3, versículo 9. Ahora esas son palabras de Jesús. Y noten lo que dice. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque dice Jesús, yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, ¿aún de dónde? De estas piedras. Ah, qué curioso este versículo. ¿Qué significa esa última parte del versículo? Está discutiendo Jesús con los judíos. Ellos dicen, nosotros tenemos a Abraham por padre. Somos descendientes de Abraham. Y Jesús dice, a ver, a ver, calmados. No piensen así dentro de vosotros mismos. Porque Dios puede levantar hijos a Abraham, a un de las piedras. ¿Saben qué significa eso? Aquí lo tenemos en este otro versículo, capítulo 8 de Mateo, versículo número 11. Y Mateo dice así. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Y se sentarán, ¿con quién? Bien, con Abraham, ¿con quién más? Isaac y Jacob, otros personajes del judaísmo. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Ah, ahora tenemos la respuesta. Jesús, cuando dice que puede levantar Dios hijos a Abraham, a un de las piedras, no está hablando de los judíos que vivían allí en ese siglo primero. Ese pasaje y el de Mateo 8, 11, tienen una dimensión escatológica. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús se está refiriendo a los creyentes, a los creyentes en Jesús, a los que creen en Jesús. Los que creen en Jesús se convierten en hijos espirituales de Abraham. Es decir, hijos a causa de su fe. Y entonces, aquí encontramos que los hijos de Abraham no son necesariamente los descendientes de sangre, sino quienes, los descendientes espirituales. Ahora, ¿se acuerdan ustedes del versículo donde decía y creyó Abraham y le fue contado por justicia? Dijimos que ese versículo es importante, aparece por primera vez en Génesis. Lo leímos también hace rato en Gálatas y va a aparecer ese pasaje un poco más adelante. Eso quiere decir que si Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia, ahora los que creen en Dios y que también son justificados como Abraham a causa de su fe, eso es lo que los convierte en hijos espirituales de Abraham. Y entonces tenemos aquí el siguiente cuadrito. Descendientes de sangre, es decir, los judíos, descendientes de Abraham, pero de sangre son los que piensan que por sus obras van a ser justificados delante de Dios. Son aquellos que dicen, yo soy descendiente de fulano, yo tengo derechos, mira cuántas cosas hago, tengo méritos delante de Dios. Esos son los que dicen, yo soy hijo de Abraham. Pero hay otro tipo de descendientes, dijimos, los descendientes espirituales. Los descendientes espirituales son los que dicen, yo no tengo ningún derecho, yo soy pecador, me atormenta mi vida pasada porque he sido rebelde delante de Dios, pero solamente los méritos de Cristo me pueden ayudar. Yo solo por la fe en Cristo puedo ser salvo. Y a esos se les llama descendientes espirituales porque son justificados por la fe. ¿Me van comprendiendo? Justificación por obras y justificación por la fe. En una ocasión Jesús puso un ejemplo. Les contó una historia a su audiencia. Les dijo, en una ocasión fueron dos al templo para adorar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo delante de pie, delante del altar, levantando la voz, la cara y hablando en voz alta, decía, mira Señor, cuán bueno soy, yo ayuno tres veces a la semana, yo doy mi diezmo de todo lo que gano, hasta de los cominos doy el diezmo. Yo estudio mi lección de escuela sabática cada mañana, leo mi matinal, estoy atendiendo diez intereses, estoy estudiando con ellos la fe de Jesús cada semana, mira todo lo que estoy haciendo, yo no soy pecador como ese publicano que está allí. Y luego dice Jesús que el publicano ni siquiera se atrevía a levantar la vista, estaba allí inclinado, humilde delante del templo. Y lo único que se le ocurrió decir al publicano fue, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y la conclusión de la historia, dice Jesús, el publicano descendió a su casa justificado, y el fariseo no fue justificado. ¿Notan la diferencia? ¿Notan la diferencia? El fariseo, mira Señor cuántas cosas he hecho. El publicano, Señor, mira yo no he hecho nada, solo pecar y pecar y pecar, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Quién de estos dos es el verdadero hijo de Abraham? ¿El fariseo o el publicano? El publicano, ese es el verdadero hijo de Abraham. Notemos este relato que a mí me gusta mucho, y es una historia donde encontramos una gran lección. Lucas capítulo 19, versículos 8 y 9. No estamos poniendo toda la historia, toda la parábola, sí, toda la historia porque es un poquito larga, estamos poniendo solamente la parte central, noten ustedes. Pero voy a relatar brevemente la otra parte. Jesús iba caminando y por ahí estaba un hombre chaparrito, que como no podía verlo a causa de la multitud, no podía ver a Jesús, se tuvo que subir a un árbol, a un sicómoro. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Saqueo. ¿Qué actividad tenía ese hombre? Publicano, era un publicano, era un ladrón. Los publicanos eran considerados así, porque cobraban los impuestos, pero cobraban de más. Una parte se la daban a Roma y la otra parte se la quedaban ellos. Por eso no los quería la gente y robaban. Y entonces Jesús ve a Saqueo y le dice, Saqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que entre yo a tu casa. Y rápidamente Saqueo se baja, entra a su casa, hace los preparativos, recibe a Jesús y tiene un gran convivio con Jesús. Y yo pienso que mientras Saqueo está sentado ahí a la mesa, Jesús le está explicando el plan de salvación. Y Jesús le está diciendo, Saqueo, andas mal, vas por el camino equivocado, tienes que arrepentirte. Si tú quieres ser salvo de verdad, tienes que aceptarme como tu salvador. Yo soy el hijo de Dios, yo te puedo ayudar. Y esas cosas impactaron a Saqueo. De manera que Saqueo tiene una reacción. Y dice el pasaje así, Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, ¿qué dice? Se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Era rico Saqueo? Era riquísimo. Imagínense, dar la mitad a los pobres. Y de la mitad que le queda, si le ha robado a alguno, le devuelvo cuatro veces más. Tenía bastante. Pero esa reacción, hermanos, fue el resultado de su fe en Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Y qué dice luego? Por cuanto él también es hijo de Abraham. Les pregunto, ¿Saqueo era descendiente de Abraham? No. Pero se convirtió en descendiente de Abraham. ¿Por qué? Porque aceptó por la fe a Cristo Jesús. Y esa fe que Saqueo comenzó a poner en Jesús, comenzó a transformar su corazón. Comenzó a dar resultados. Si en otras circunstancias a Saqueo le hubieran dicho, Saqueo, regresale lo que le robaste a fulano. No lo iba a hacer. Porque Saqueo no había aceptado todavía por la fe a Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, Ahí ya no leímos, pero ya pasó. El hijo de Abraham hace, ¿qué decía? Ahí está. El hijo de Abraham, ¿qué hace? Hace las obras, ¿de quién? De Abraham. El hijo de Abraham hace las obras de Abraham. Y aquí tenemos el versículo para que lo busquen y lo lean. Vamos a quitar eso. Dice el versículo de Juan 8, 39. Respondieron y le dijeron. Vean otra vez, los judíos todo el tiempo andaban diciendo eso. Le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les contesta. Si fueseis hijos de Abraham, ¿qué? Las obras de Abraham haríais. Ah, y entonces hay una pregunta. ¿Y cuáles son las obras de Abraham? A ver, vamos a echarle un vistazo a la vida de Abraham. ¿Cuáles son las obras de Abraham? Miren, cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos y comenzó a caminar por ese camino rumbo a la tierra que Dios le había prometido, primero viene un problema. Hay hambre en la tierra. Y Abraham tiene que entrar a Egipto. Porque en Egipto había comida. Pero cuando entra a Egipto, o un poco antes de entrar, se le queda viendo a su esposa, a Sara. La ve de arriba a abajo y dice, mi esposa está bonita. ¿Y qué tal que cuando entra a Egipto, me preguntan, ¿y qué es de ti esa mujer tan bonita? ¿Qué les voy a decir? Y se puso de acuerdo con su esposa y le dice, si te preguntan, di que eres mi hermana. Y dice, Sara, pero soy tu esposa. Sí, pero ¿qué tal que si dices que eres mi esposa y alguien te roba? Por eso mejor di que eres mi hermana. Ah, ok, dice Sara. Y efectivamente, entraron y lo primero que le preguntan, ¿y esa mujer tan bonita quién es? Y dice, Abraham, es mi hermana. Y cuál, a Abraham le falló, le salió al revés, ¿verdad? Porque todos modos se la agarraron. Problema. Se metió en problemas porque quiso engañar. Y luego, ¿qué pasó? ¿Cuántos años pasaron para que Dios cumpliera la promesa? Veinticinco. Y se desesperó. No nada más Abraham, también Sara se desesperó. Y en una ocasión, estaban ahí sentados en la tienda, pensativos, y decían, pues, ¿cuándo nos va a cumplir el Señor la promesa? Cada rato nos dice que va a ser una gran nación. En una ocasión, lo saca ahí en una noche estrellada, y le dice, a ver, Abraham, cuenta las estrellas. Y comienza, una, dos, no, no las puedo contar. Y dice el Señor, pues así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. Y en otra ocasión, lo lleva por ahí a la playa, a la orilla del mar, y le dice, a ver, Abraham, cuenta los granitos de arena que hay. Oye, Señor, pues, ¿cómo lo voy a contar? Dice, pues así será tu descendencia. Y están platicando, Sara y Abraham, y luego le dice a Abraham, ¿cómo? ¿No sientes algo ahí en el vientre? No, pues nada. ¿Y cuándo va a cumplir Dios la promesa? Y a Sara, se le ocurre una gran idea. Y le dice, ¿qué te parece, mi amor, si le echamos una manita al Señor? ¿Y cómo? Dice Abraham, ¿cómo le vamos a echar la manita al Señor? Dice, mira, tenemos una sierva. Una sierva. ¿Y qué tiene que ver la sierva en todo esto? Bueno, mira, tú sabes que la ley dice que los hijos de los siervos que nacen en la casa del amo se convierten en hijos del amo. Ah, ya sé por dónde vas, dice Abraham. Bueno, ¿y luego? Pues, ¿qué te parece si te acuestas con la sierva, con Agar? Y Abraham abre unos ojotes y dice, pero eso no está bien. Y Sara dice, pero pues Dios no hace nada. Y yo pienso que Abraham rápidamente pensó y dijo, bueno, finalmente pues no está tan mal. ¿Y cuándo? Pues cuando quieras, y una vez si quieres, oye pues. Y se acuesta Abraham con Agar. Y pasan unos días y de repente llega Agar con su ama Sara. Ama, estoy embarazada. Y se ponen contentos. Yo creo que en otras circunstancias se habría enojado Sara, ¿verdad? Pero se ponen contentos por la ley. Porque sabían que el hijo de esta mujer se iba a convertir en hijo del amo. O sea, de Abraham y de Sara. Y nace el niño y crece el niño y les da problemas el niño y después corren al niño junto con la mamá y tantos problemas con ese pequeño. Problemas y problemas y problemas. Y luego Jesús dice, si ustedes son hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea que, vamos a engañar, vamos a acostarnos con la vecina que te equivocaste de domicilio y que de repente vienen a reclamar la paternidad de un hijo. ¿Eso vamos a hacer? No. Entonces, ¿a qué se refiere ese versículo, esa declaración? Y aquí tenemos una respuesta muy interesante. Romanos, capítulo 4, versículo 3. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? ¿Y qué dice la escritura? Abraham creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos ¿y cuál es la obra de Abraham? Nosotros contestamos con base en este versículo, la obra de Abraham fue creer. Esa es la gran obra de Abraham. No el engaño en Egipto, no el haberse acostado con Agar, no de haber dudado del Señor porque algunas veces dudó. No, no es eso. La gran obra de Abraham fue cuando Dios, estando él todavía en Ur de los Caldeos, se le aparece una noche y le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham no dijo nada. No dijo, oye Señor, pero aquí están mis abuelitos, ya están grandes, mis papás están enfermos, hay que llevarlos al médico, ¿quién va a hacer eso? Mira mi casa, voy a dejar todo eso, no es posible. No, Abraham no dijo nada. Solamente preparó sus cosas, informó a su esposa, a sus siervos y al otro día Abraham estaba emprendiendo el camino que Dios le había pedido que recorriera. Abraham creyó y le fue contado por justicia. El que es descendiente de Abraham, las obras de Abraham hace y la gran obra de Abraham es creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y ustedes dirán, cuando Abraham salió, todavía no había nacido Jesucristo, efectivamente, pero Dios más tarde le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo y Abraham obedece al pie de la letra todo. Y más tarde encontramos que se dice de Abraham que Abraham vio su gloria del Hijo de Dios porque en ese sacrificio estaba representado el sacrificio de Cristo Jesús en favor de nosotros. Noten ustedes todas las implicaciones que tienen, que tiene esta historia. Y aquí en Romanos capítulo 4 versículo 13 leemos, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. no fue por la ley sino por sino por qué ah sino por la justicia de la fe y noten otros otros versículos que que me gustan mucho porque confirman esto que estamos mencionando. Dice Gálatas 3 9 de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham y luego y si vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa y ahora entendemos a Mateo verdad Jesús hijo de David hijo de Abraham crees en Jesús eres hijo de Abraham vives por fe en Cristo Jesús entonces eres descendiente y heredero de Abraham según la promesa la promesa que tú abrazaste y creíste por fe no pediste pruebas no pediste evidencias sencillamente creíste en Dios y te fue contado por justicia y es por eso que utilizando la vida de Abraham encontramos en Pablo la siguiente tesis romanos capítulo 5 versículo 1 justificados pues por la fe como dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y la otra concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley hoy aquí tenemos un problema hermanos entonces quiere decir que solo creyendo aunque no hagamos nada cuidado estamos hablando de la verdadera fe no del simple hecho de creer porque los demonios también creen y tiemblan pero no pasa nada y aquí voy a hacer un paréntesis para contarles una pequeña historia hace unos meses no más bien un poco más de un año andaba en la asociación del soconusco allá por Tapachul y estamos explicando un poquito el asunto de la justificación por la fe y algunos hermanos querían querían algo más sencillo para poder comprender y entonces yo les puse la siguiente ilustración que es la que quiero compartir con ustedes les dije miren hermanos aquí muchos de ustedes en sus casas en sus terrenos tienen árboles de mango es cierto no pues que si dijeron tienen árboles de mango y hay mangos bien ricos hay mango ataulfo hay mango manila hay mango niño uno chiquitito hay mango criollo hay de todo tipo de mango pero sabrosos todos y vamos a suponer les dije que usted tiene un árbol de mango pero ya van dos tres años que ese árbol no da mango no da fruta y usted lo ve cada vez que viene la cosecha ve su árbol y ni un mango da mucha flor pero la flor no sirve se cae y no da mangos entonces usted preocupado dice que haré con mi mango ah dice ya sé que voy a hacer y reúne a su familia y les dice a los hijos vénganse hijos vamos a solucionar el problema de mi mango y los hijos le preguntan y que vas a hacer papá ustedes no diga nada ustedes solo hagan lo que yo les voy a decir está bien y ahí van los hijos obedientes y el papá agarra la camioneta se va al mercado de abastos y en el mercado de abastos se compra treinta rejas de mango ataúlco y los niños ven todo eso y le dicen papá para qué quieres tanto mango ustedes no digan nada estoy voy a arreglar el problema del mango y los niños espantados no saben ni qué va a hacer el papá y regresa del mercado de abastos y pasa por una ferretería y se compra un rollo de alambre y unas cuatro o cinco pinzas y los niños también pues qué le pasa a mi papá llegan a la casa bajan los mangos de la camioneta reparten las tareas y a uno le dice a ver tú vas a grabar unas pinzas y vas a cortar pedacitos de alambre de unos diez centímetros y para qué tú no digas nada tú vas a hacer eso tú le dices al otro hijo tú vas a tomar esos alambres y haces unos ganchitos y eso para qué tú no digas nada estoy arreglando el problema del mango y otro dice tú agarras los ganchitos y se los vas metiendo al mango a todos los mangos las treinta rejas le metes el ganchito a cada mango pues qué tendrá mi papá ustedes no digan nada y dicen estoy arreglando el problema del mango y ya que terminan de ponerle el ganchito a todos los mangos ahora se consiguen las escaleras a ver hijos me van a pasar todos los mangos y allá en el papá todo el día anda cansado sudando y le anda colgando todos los mangos con el ganchito a su árbol de mango dura todo el día pero finalmente las treinta rejas de mangos están todos los mangos ahí colgados en el árbol termina el papá cansado se va a sentar en una silla se cruza de piernas y ve su árbol de mangos lleno de mangos bien sabrosos mango ataulfo y dice ahora sí tiene fruto mi mango qué bonito se ve les pregunto es esa la forma como se arregla el problema del mango no y muchas veces nosotros queremos colgarnos los mangos de las orejas de las narices de todas partes queremos colgarnos los mangos eso no sirve de nada es buena fruta es buena obra pero no nace de la sabia que corre por tus venas que es la fe en Cristo Jesús lo que ese hombre debe hacer es buscar un especialista y ese especialista va a escarbar ahí alrededor de la raíz y tal vez va a echar unas sustancias algunos químicos y después va a volver a tapar la raíz y todo y cuando termine le va a decir a ese hombre ya arreglé el problema del mango y va a decir pero no veo mangos cuánto va a tardar en dar mangos al otro día no hay que darle tiempo cuando usted acepta a Jesús como su salvador por la fe al otro día no se vuelven santo no el especialista que es el Espíritu Santo comienza a trabajar en su corazón y usted no tiene que ir al mercado de abastos a comprar fruta para colgarse en poco tiempo el Espíritu Santo va a estar trabajando en su corazón y en forma espontánea e involuntaria usted va a comenzar a dar los frutos del Espíritu Santo del Espíritu Santo que les parece pero sólo aquellos que son hijos de Abraham pero tenemos un problema cuál es el problema el problema pues es Santiago Santiago sí porque miren lo que dice Santiago y aquí vamos a meternos en un pequeño problema pero lo vamos a resolver no se preocupen dice Santiago así Santiago 2 21 y 23 no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar en qué concluimos en qué quedamos pues por la fe o por las obras ah ya alguno contestó lo que no quería que contestara por las dos cosas decimos que por las dos cosas porque somos muy amigos de Pablo y somos muy amigos de Santiago y no queremos que se peleen los dos queremos que sean amigos pero lo que pasa aquí es que hay un problema porque vean ustedes San Pablo utiliza la vida de Abraham para hablar de la fe y Santiago utiliza también la vida de Abraham para hablar de qué de las obras bueno entonces no acabamos de decir que somos justificados por la fe y ahora Pablo digo Santiago dice es que también por las obras y nosotros a veces hacemos eso bueno es que es cierto que también es cierto que la fe pero es que también por obras miren el versículo 22 dice también no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe que la fe que se perfeccionó se perfeccionó con las obras ahora aquí viene el punto hermano ok aquí termina la idea de Santiago porque él termina diciendo y se cumplió la escritura que dice este versículo ya lo vimos en Génesis lo vimos en Gálatas lo vimos en Romanos y lo vimos en Santiago el mismo versículo creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia nada más que Santiago le agrega una frasecita y fue llamado amigo de Dios y hermanos vamos a empezar a tratar de arreglar el problema y la pregunta que vamos a contestar es a qué momento escuche bien la pregunta porque aquí está la clave a qué momento histórico se refiere Pablo cuando dice y creyó Abraham y le fue contado por justicia y luego a qué momento histórico se refiere Santiago cuando dice y creyó Abraham y le fue contado por justicia ese es el punto y la respuesta es la siguiente hermanos San Pablo cuando dice y creyó Abraham y le fue contado por justicia se refiere a cuándo a cuándo a cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos y apenas comenzaba a caminar el camino de la fe cuando se encuentra con los unos enemigos ahí cinco pueblos y aparece Melquisedec y le dio los diezmos y de este acto se dice salió por fe a una tierra que no conocía y aunque salió por fe aún tenía algunas dudas por eso Agar por eso en Egipto tenía algunas dudas noten Pablo se refiere a cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos ahora a qué momento histórico se refiere Santiago la misma declaración y creyó Abraham y le fue contado por justicia pero el mismo Santiago dice que se está refiriendo a cuando qué a cuando qué a cuando Abraham sacrificó no lo sacrificó pero pero como si lo hubiera hecho a su propio hijo ahora hagamos cuentas hagamos cuentas repasando lo que dijimos al principio cuántos años tenía Abraham cuando salió de Ur cuántos 75 a los cuántos años Dios cumplió la promesa a los 25 años pero Abraham no llevó a su hijo al monte Moria recién nacido lo llevó cuando ya era un joven por lo menos unos 20 años tenía Isaac y si a los 20 años le sumamos los 25 años de cuando salió a cuando le cumplió la promesa cuántos años tenemos 45 años quiere decir que Pablo dice que Abraham fue justificado por su fe pero se refiere a cuando salió de Ur de los caldeos y Santiago dice que Abraham fue justificado por la fe después de 45 años cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac son dos momentos históricos diferentes pero entre un momento y el otro momento hay caídas y levantadas hay dudas hay debilidades hay algunos pecados que se cometieron pero la fe dice Santiago finalmente se perfeccionó como se perfeccionó después de 45 años de manera que cuando Dios le dice Abraham sacrifica a tu hijo a tu único Abraham no dijo nada calladito al día siguiente bien temprano prepara el asno prepara la leña le dice a su hijo vamos a ofrecer un sacrificio y van los dos caminando subiendo al monte moria en silencio solemne los dos Isaac sabía de que se trataba el sacrificio pero lo que nunca se imaginó fue que él era al que iban a sacrificar y cuando iban caminando Isaac ve la leña del fuego allá arriba van a estar las piedras para hacer el altar y le dice oye papá llevamos fuego llevamos leña pero y y el cordero que tremenda pregunta para Abraham se le conmovió el corazón y no tuvo otra cosa más que decirle hijo Dios proveerá para el cordero y hermanos ese acto el mejor en la vida de Abraham es la gran obra de Abraham que perfeccionó su gran fe en Cristo Jesús por eso Santiago dice que esa justicia por la fe fue cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo y ahora mis hermanos Abraham tardó 45 años para dar el verdadero fruto de la fe cuánto tiempo tardamos nosotros si usted dice es que tengo 30 años de ser adventista y sigo siendo malo sigo siendo pecador no se preocupe porque el espíritu santo la fe en cristo no trabajan de la noche a la mañana no es la varita mágica que te tocan ya te volviste santo no es el trabajo diario el trabajo constante del espíritu santo el que te va a ayudar pero el primer paso que debes dar es aceptar a cristo jesús por la fe aunque seas pecador aunque seas malo aunque hoy lo aceptaste y mañana andes de mentiroso aunque hoy te bautizaste y mañana caíste otra vez en pecado no te preocupes por eso si abraham tardó 45 años yo no sé cuántos años vas a tardar tú a lo mejor más a lo mejor menos pero mira los resultados de la fe y todo lo que no proviene de fe es pecado esos mangos que te cuelgas sin la fe son puro pecado los los mangos deben salir solos y en forma natural él le dijo hija tu fe te ha salvado vete en paz jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y al instante recobró la vista y al ver él la fe de ellos le dijo hombre tus pecados te son perdonados todo lo puedo en cristo que me fortalece con cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive cristo en mí poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en cristo que les parece saben a medida que visitamos hogares cuando hemos ido a invitar a alguien para que se entregue al señor tantos pretextos que ponen es que no estoy preparado es que necesito solucionar algunos problemas es que me falta conocer más soy muy malo todavía dicen es que no puedo portarme es que tú no lo vas a hacer eres malo eres pecador si te esfuerzas por hacer el bien te va a salir mal no esperes hacerlo tú solamente acepta a cristo como tu salvador personal y entonces estas cosas poco a poco van a ir surgiendo en forma natural y espontánea porque son el fruto de la fe reflexionemos en esto mientras escuchamos un canto mientras escuchamos este canto pensemos en la decisión que debemos tomar y después del canto yo voy a hacer una oración voy a hacer una oración por aquellos que hoy le digan al señor señor hoy creo que tú eres mi salvador y te acepto en mi corazón escuchemos el canto de la No has podido dar el paso de la salvación Pues piensas que es difícil Aún no, no te atreves a seguir Su dulce voz Que a cada instante Llama a tu corazón Y por qué no Si respiras cada día es por su amor Si pensaras un segundo lo que ha hecho por ti No tardarías en entrar al redil Y por qué no Si allí clavado en una cruz Pensaba en ti Para que puedas con su muerte Hoy vivir Y aún te sigue esperando Aún él sigue esperando Por ti Tocando está Está esperando que le abras tu corazón Él quiere cambiar Y darte su amor Pero aún No te atreves a seguir Su dulce voz No quieres aceptar No quieres aceptar La eterna salvación Y por qué no Y por qué no Si respiras cada día es por su amor Si pensaras un segundo lo que ha hecho él por ti No tardarías en entrar al redil No tardarías en entrar al redil Y por qué no Si allí clavado en una cruz Pensaba en ti Para que puedas con su muerte Hoy vivir Y aún Y aún te sigue esperando Aún él sigue esperando Aún él sigue esperando Por ti Y por qué no Si respiras cada día es por su amor Si pensaras un segundo lo que ha hecho él por ti No tardarías en entrar al redil No tardarías en entrar al redil Y por qué no Si allí clavado en una cruz Pensaba en ti Para que puedas con su muerte Hoy vivir Y aún te sigue esperando Aún él sigue esperando Esperando Por ti Esperando Esperando Por ti Esperando por ti Amén ¿Cuántos en esta noche le dicen al Señor Jesús Te acepto como mi Salvador personal Y voy a empezar a caminar Solo por fe Levante su mano Dios le bendiga Colóquese de pie en su lugar Y vamos a orar Para que Dios nos ayude A que realmente Viva nuestro Señor En nuestro corazón Vamos a orar Inclinen su rostro por favor Bendito Padre que moras en los cielos Estamos agradecidos contigo Porque entendemos Entendemos Que es mediante la fe En Cristo Jesús Que somos salvos Señor en esta noche Hay un grupo de hijos tuyos Que Como una evidencia De que aceptan De que te aceptan Como su Salvador Han levantado su mano Y se han colocado de pie Te pedimos Señor Que empieces a hacer Una obra de transformación En sus corazones Y en sus mentes Y que muy pronto Señor Sin que tengan que pasar Tantos años Podamos ver Las primeras evidencias De la fe verdadera Trabajando en nuestros corazones Las buenas acciones La buena obediencia A tus mandamientos Que es el fruto De la fe Y del amor Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Amén